Estamos de vuelta con más información y por supuesto para comentarle lo que ya mencionábamos hace unos minutos de un incendio estructural que consumió una vivienda. En ello podemos mencionar también de que en este lugar funcionaba un taller, un comedor, también un pinchazo y además la vivienda de las personas que estaban en ese lugar. Las llamas arrasaron absolutamente con todo. Anteriormente ya Alfredo Mendoza nos brindaba detalles con los cuerpos de socorro quienes atendieron esta emergencia, pero ahora él se ha movilizado a este lugar. Precisamente nos enlazamos con el periodista Alfredo Mendoza, quien se encuentra desde la zona 7 capitalina para darnos a conocer lo que está sucediendo, qué ha pasado horas después, cómo amanece el lugar y por supuesto conversar con las personas afectadas. Alfredo, muy buenos días una vez más, muy buenos días. Enlazamos contigo desde la zona 7. Adelante con el reporte. Compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que continúa en sintonía. Tenemos información importante y es que nos hemos trasladado esta vez para la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Precisamente nos ubicamos sobre la 31 avenida y 14 calle, en donde en horas de la noche y madrugada de este jueves se reporta un incendio de grandes dimensiones, el cual ha acabado con varios locales comerciales. Estamos hablando que acá funcionaba un taller de reparación de bicicletas, una tortillería, asimismo un pinchazo y una tienda de productos varios. Es una situación bastante lamentable. Los comerciantes desafortunadamente utilizaban estos locales de día únicamente para poder ofrecer sus productos. No dormían acá. Esto pudo haber sido bueno debido a que no hubo necesidad de trasladar a alguna persona hacia algún centro asistencial. Acá a mi lado se encuentra una de las señoras afectadas que en este momento está limpiando ya el área. Señora, buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? María Teresa Rosales. Doña María, coménteme usted, es muy triste ver cómo se ha destruido. En ese caso, su tortillería ha quedado totalmente destruida. Ah, sí, es muy triste. ¿Qué fue lo que perdió, señora? El maíz crudo, todas mis servietas, canasto, comal y plancha para aguardar la masa. Y dinero de los productos que me traían. Señora, recuerdo que este local de la tortillería ha estado aquí durante años, durante décadas. ¿Cuántos años lleva usted trabajando? 45 años. ¿Y ahora qué va a hacer, doña María, ya que se ha prácticamente calcinado? No sé, tal vez de repente haya una persona de buen corazón y me tienda la mano. ¿Tiene hijos? ¿Usted qué les puede colaborar? ¿Familiar? Sí. La mera verdad no, porque tengo mi hijo, pero ven de prensa. Y tengo el otro, mi hijo, pero no está aquí. Muy bien, doña María, lamentamos esta situación, desde luego. Muy amable por esa entrevista que nos ha proporcionado. Y sí, como ella lo indica, podemos observar estos escombros, que prácticamente todo se ha quemado, todo se ha perdido. Lo que acaba de resaltar de estas situaciones es que son daños materiales y no hubo ninguna pérdida humana. Los vecinos de este sector, conocido como San Martín, se encuentran consternados también, solo podían observar las columnas de fuego que emanaba a este lugar luego de ser incendiado. Y es que precisamente también nos llama mucho la atención una estampa que podemos observar en ese momento. Vamos a pedirle a mi compañero Marlon Hidalgo que haga un acercamiento hasta este gatito que está acá en el lugar. Podemos observar desde acá que sí salió perjudicado de este incendio. Sí se puede observar que su pelo fue quemado, se encuentra lesionado. Si alguna persona, rescatistas de los animales, se encuentra viedra en ese momento. Ese gatito no lo han querido recoger los vecinos, se encuentra acá. Ustedes pueden ver cómo tiembla. Vamos a hacer lo posible también de poder trasladarlo hacia un centro donde lo puedan atender. Debido a que sí se encuentra bastante afectado, vean ustedes, pobre, la situación. Hasta los animales resultaron acá perjudicados por este incendio. Vamos a seguir caminando por acá para conocer un poco más a detalle respecto a esta situación. Podemos observar algunos hombres ya trabajando, vaina, remoción de los escombros. En el caso de poder recuperar algo, sin embargo, ya lo ha mencionado Doña María, las llamas han acabado prácticamente con todos los locales comerciales que aquí funcionaban. Estaban constituidos en su mayoría por parales de madera, algunas láminas y todo se ha perdido. Pues lamentablemente cuerpos de socorro estuvieron acá muy al pendiente para tratar de apagar las llamas muy rápidamente. Vamos a hacernos un poco por atrás porque eso pues en cualquier momento puede caer también, ya que todo se encuentra inestable. Es la información que tengo en este momento, compañero. Vamos a seguir nosotros indagando acá de qué forma se pueden apoyar estas personas también que prácticamente lo han perdido todo. Han venido ellos como comúnmente lo hacían durante años ya a estos locales comerciales. Sin embargo, pues ya nada se puede hacer, ya que todo lo han perdido, pues este es el producto que ellos utilizaban prácticamente a diario para poder subsistir, para poder mantener a sus familias y todo pues lo ha consumido el fuego. Con esta información regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Alfredo, buenos días. Muchísimas gracias por este reporte. Andrea, cabe rescatar algunos puntos. En primer lugar fueron muchas las pérdidas materiales. Por un lado estábamos hablando que fueron varios negocios, se hablaba de un comedor, una venta de tortillas, un taller de bicicletas, un pinchazo y muchas pérdidas materiales. La vivienda. La vivienda. Pero en medio de todo esto cabe rescatar que no hay ninguna persona herida, no hay ninguna persona que ha sufrido quemaduras ni por supuesto que ha perdido la vida. En medio de toda esta tragedia, esto cabe rescatar. Y por otro lado teníamos estas imágenes, no sé si ustedes lograron observar a este gatito que lastimosamente pues se le puede observar con muchas quemaduras. Así que pues aprovechamos si hay alguien que quiera apoyar, que quiera ayudar, alguna veterinaria, alguna asociación que vea pues a estos animalitos. Porque el gatito estaba muy quemado y de repente pues podemos solicitar un alma caritativa que nos quiera ayudar y apoyar a este gatito que realmente pues se ve muy mal. Y de esta forma, aquí estamos las imágenes del gatito, mira está quemado. Está quemado. Múltiples quemaduras, lo que necesita ahorita pues es atención si usted es veterinario, si usted está en alguna fundación, si usted quiere ayudar, por favor. Esto sucedió en la zona 7 capitalina, comuníquese, contiene todo noticias, le haremos todo lo tanto. Mira cómo está temblando el gato. Sí, sí, bueno, el llamado es para todas las personas de buen corazón que quieran ayudar, que quieran apoyar, no solamente al gatito sino también a las personas que vivían en este lugar porque sabemos que lo han perdido absolutamente todo, que no tienen, ahora no tienen ni dónde quedarse, dónde pasar la noche, puesto que también su vivienda fue consumida por las llamas. Esta es la información, las imágenes que podemos mostrarles, esto sucedió en la madrugada para que usted tenga un panorama de qué es lo que vivieron estas personas. Esto sucedió en la madrugada, imagínese, ellos estaban descansando cuando fueron alertados por las fuertes llamas que consumían todo a su paso. Afortunadamente no hay ninguna víctima mortal, pero lo han perdido absolutamente todo, así que si usted quiere ayudarlos, quiere apoyarlos, por favor, abóquese hacia esta vivienda. O comuníquese con nosotros acá en TN Todo Noticias, acá le brindamos más información.